Hey, 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 hey Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Pa' 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 baila, sácate, sácate Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto en ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero y cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa' 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 baila, pa' cata, pa' cata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar En el Inster Dark J.Pavio y Mella Miki, Miki, Miki Jam La industria, M J.Vallion No habla mucho La TV Siga rompiendo Chill Ellos lo saben que no están a este nivel Team Remix DJs Club DJ, Gustavo Reddy, San Antonio, Villapaz